Si te vas de mi lado china eres gente para burlarte tal vez de mi desgracia tu no sabes llena boba quien soy yo buen cantor, guitarrista y chupacaña buen cantor, guitarrista y chupacaña me duele el corazón con tal violencia que arrancarlo de mi pecho yo quisiera y llevarlo de la mano a tu presencia y oprimirlo fuertemente hasta que muera ay, y oprimirlo fuertemente hasta que muera patrón, patrón, silba usted más caña se me ha atracado un huesito en la garganta hace tiempo que vivo yo borracho vaya el diablo, el perrito y la calandria ay, vaya el diablo, el perrito y la calandria para qué quieres saber si estoy sufriendo para qué quieres saber el que te ama tú no tienes sentimiento al cariño mujer, tú no tienes corazón no vales nada si la ves a mi chinita por el prado no le cuentes hermano mi desgracia ni tampoco le digas que he llorado como llora mi triste desventura ay, como llora mi triste desventura patrón, patrón, silba usted más caña se me ha atracado un huesito en la garganta hace tiempo que vivo yo borracho vaya el diablo, el perrito y la calandria ay, vaya el diablo el perrito y la calandria